¿Qué es más doloroso? ¿Irte al descenso o perder la final contra tu eterno rival? Ah, bueno, creo que ese es un juego periodístico y un juego de los hinchas. Creo que cada uno va a decir lo que le beneficia a cada uno. Pero yo creo que lo que se jugó, por supuesto, de esta final fue algo increíble, porque no se va a repetir, no hay otra revancha de eso, digamos. Pero bueno, creo que las dos cosas son feas, pero bueno, hoy River está pasando un gran momento, está pasando uno de los momentos más lindos de su historia y creo que seguramente va por más. ¿Más doloroso perder la final, entonces? Sí, yo creo que las dos cosas son dolorosas, pero no sé si decirte una o la otra, pero haber ganado, que River le haya ganado a Boca en la final, única en la historia, creo que es una manchita, algo lindo para la institución.